Se ve cansado Mi viejo Sus cuitas quedaron lejos Se marchitó Su sonrisa Que pronto Se le hizo tarde Maldito tiempo Cobarde ¿Por qué se va tan a prisa? Eres mi grande Fortuna Gracias por me ser Mi cuna Y esas dos que tres Nalgadas Eres mi mejor amigo Siempre voy a estar contigo No se te olvide por nada Mil gracias por encargarte De guiar mis primeros pasos Hoy me toca a mí cuidarte Viejito Viejito ven a mis brazos Te quiero mucho Escucho mi viejo No le hagas caso al espejo Nunca dejes de reír Te faltan muchas batallas Aún está lejos la raya Aún está lejos la raya Queda mucho por vivir No te preocupes por nada El día que a tu mirada Se le termine la luz Haré tu asilo en mi alma Para cuidarte con calma Tal como lo hiciste Te quiero mucho Te quiero mucho Escucho mi viejo Mi viejo No le hagas caso al espejo Nunca dejes de reír Te faltan muchas batallas Te faltan muchas batallas Aún está lejos la raya Queda mucho por vivir No te preocupes por nada El día que a tu mirada Se le termine la luz Haré tu asilo en mi alma Para cuidarte con calma Tal como lo hiciste Tú